...pues cederle el púlpito. Así que, de paso, nos sentimos contentos de que esté con nosotros, juntamente con su esposa. Cuando nosotros iniciábamos el ministerio, él era director de mayordomía de la Unión... ¿era peruana o incaica todavía? De la Unión Incaica, que correspondía a Bolivia, Perú y Ecuador. Así que, tengo el privilegio de presentar a ustedes, al Pastor Gonzalo Monroy. Él tiene un mensaje para nosotros esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Es una alegría volver otra vez a ver rostros conocidos. Hermanos, hermanos que siguen fieles en la Iglesia de Dios, que se está preparando para encontrarse con el Señor. Hay otros rostros nuevos también que veo. Y hay otros rostros que ya no veo. Pero, la vida del cristiano, hermanos, es una vida dinámica, que sigue avanzando, avanzando. Nunca paramos, hasta la victoria final. Cuando el Pastor me vio, me invitó a predicar. Y dije, este sermón voy a predicar. Pero después de escuchar los cánticos navideños, un hermano me dijo, Pastor, ¿va a predicar sobre la Navidad? Digo, no, no voy a predicar sobre la Navidad. Pero mientras estaba sentado, dijo, creo que debiera predicar sobre la Navidad. Así que, voy a predicar sobre algo que está en el ambiente en nuestros días, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de abrir las Biblias, hermanos, porque ya vamos a abrirlas, en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 1. Y antes de decirles el texto, vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor y Padre nuestro, hemos abierto tu palabra en esta mañana. Pero queremos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que el mensaje que tú nos dejaste en tu palabra pueda llegar a nuestra vida claramente y de esta manera poder, Señor, adorar tu nombre y hacer la decisión de ser fieles a ti hasta el fin. Bendice el Pastor de esta Iglesia, bendice esta congregación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Leo el versículo 26 del capítulo 1 de San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Monseña cuando lo vio, se aturdó. Por sus palabras y pensaba que la sed de salud es este. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió en el ángel y le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban Estére, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Otra vez versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Desde el día en que Adán y Eva pecaron, cuando Dios lo llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán tuvo que salir de su escondite, le dijo, Señor, escuché tu voz y tuve miedo, pero no tengo más miedo, porque tu tono de voz no ha cambiado, porque tú sigues siendo el mismo, porque tus palabras siguen siendo amables y amantes. Y el Señor le dijo, pero yo me escondí porque estaba desnuda. Y antes de darle el castigo por su infidelidad, el Señor le dio una promesa, no te preocupes, yo los voy a salvar, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y de ti nacerá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Y cuando Eva se vio embarazada, ella pensó, debe ser Jesús el que viene a salvarnos. Y el hermano se chasqueó porque no era Jesús. Caín fue el primer asesino. Y cada pareja que se casaba en Israel, ellos pensaban, no solamente tendrían un hijo, pensaban que quizá ese hijo sería el Redentor de Israel. Y pasaron los años, y pasaron los siglos, y los profetas se levantaron para decir, viene el Libertador, viene el Príncipe de Paz, viene el Jehová, el Padre Eterno. Y los profetas prepararon un pueblo para la primera venida de Jesús. Pero cuando llegó el tiempo del nacimiento, inclusive hermanos, el Señor le dijo a Daniel, te voy a dar el calendario, para que sepas cuándo va a nacer el Rey de Israel, cuándo va a llegar el Mesías. Le dijo, mira, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y a la semana 69, se va a bautizar. A la mitad de la semana, lo van a crucificar. Y a la otra mitad de la semana, va a confirmar el pacto a muchos. Hermanos, se lo dio, le dio la fecha, el año en que iba a nacer, en que iba a ser bautizado Jesús. El pueblo tenía que estar preparado para el encuentro de Jesús. Y hay un corito que escuché hace un tiempo, de un coro español, no lo que decía, en el cielo había movimiento, estaban listos para que preparara el escenario para la venida de Jesús. Y el pueblo a quien Jesús vino a salvar, a quien ese pueblo que estaba esperando a Jesús en su primera venida, no hacía ningún preparativo. Todo era silencio. Todos estaban absortos en su trabajo, en ganar dinero, en trabajar, cuidar a sus hijos, casarse. Esa era su principal preocupación. Pero no era la primera, la venida de Jesús, su preocupación. Y hermanos, mucho nos parecemos al pueblo judío. Hoy día estamos esperando el retorno de Jesús. Y hermanos, todo está indicando que el retorno de Jesús está llegando a su fin. Y nosotros todavía seguimos con las cosas de este mundo, absortos en las cosas de este mundo. Preparémonos para recibir, no como los judíos la primera vez al Rey que vino, sino con un pueblo que espera de veras, que ejercita sus brazos levantando, sus brazos diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Aquí dice que había silencio en la tierra. Y entonces vino un ángel, dijo, vean, van a ser Jesús. Tiene que hacerse hombre para pagar el pecado de los hombres. Y entonces, hermanos, el ángel Gabriel fue a buscar una mujer y fue volando por Galilea y voló por varias ciudades de Galilea esperando encontrar a la mujer ideal para que sea la madre de Jesús, del Santo de Israel. Y cuando la encontró en Nazaret, hermanos, se paró en la ventana y le saludó y le dijo, dice que era una virgen desposada con un varón llamado José. ¿Qué es desposada? Comprometida. Ya estaba casada, pero antes de tomarla en matrimonio tenía que esperar un año. Gracias.